Padrísimo el evento, la verdad ha superado mis expectativas, todo me ha encantado, una organización excelente, los invitados bueno, lo máximo. Hemos aprendido muchísimo de este Voice Master, esperamos que haya una segunda edición, porque la verdad es que quedamos con ganas de aprender mucho más. Sin preocuparse, de cómo hay que vivir, a vivir así, ya que aprendí, que hago una matata. ¡Felicidades! ¡Gracias Voice Master! ¡Gracias por tanto! ¡Te aprovecho para decir que yo soy Elsie y que quiero doblar películas porno! ¡Oh! ¡Oh! ¡Por favor! ¡Yo también! ¡Hola! ¿Qué tal, gente? Estamos en Voice Master con una chica tapatía. Yo soy Sara Pérez. Y yo soy Armando Ruiz y estamos orgullosos de estar aquí en Voice Masters. Con esta voz no se puede equivocar. Obviamente no, y si quieres una canción, podemos cantar. Bueno, no soy bueno para cantar. ¡Señores! ¡Hasta la vista! ¡Hasta la vista, baby! ¡Uuuuuh! ¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, yo soy de Los Machos Sinaloa. Yo soy de Colombia, Barranca Bermeja, Colombia. La hemos pasado muy chévere. Bien, chévere. Sí, chévere. Significa ser cool y hacerse nota. Ok, es una oportunidad también para conocer gente de otros países como... ¡Colombia! Colombia. Nos encantamos de la vida. De verdad, los ponentes han sido de primera y nos han dejado un buen sabor. ¡Gracias! ¡Guau! Sí, ha sido excelente, muy lindo y esperamos... Y hemos conocido gente fenomenal. ¡Fenomenoide, fenomenoide! Así es que para la próxima, ya saben, no nos dejen por fuera. ¿Es de Colombia, no? Sí, Colombia. Ok, o en Los Mochis. ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Estoy happy! ¡Hola! Ha estado padrísimo el congreso, nos ha encantado. La verdad es que está súper padre conocer a gente de muchísimas partes del mundo, no nada más de México. Y aparte todos traen una vibra increíble. ¡Ay, chomaca, tancatorra, pásale, te voy a invitar un tepache frappe! Y los contenidos de la conferencia han estado bien divertidos. Gracias, gracias, Pati. Gracias, Uriel, por habernos invitado, por hacer esto más formal y unirnos a todos. Todos igualitos, todos en un mismo lugar a todos los locutores. Hay que formalizar esta onda. El capitán Sánchez dirá unas palabras. Muy padre la convivencia, todo muy padre y... Soy hombre de pocas palabras. Muy buena vibra y qué bueno que haya eventos así para especialidades como esta. ¿Preguntos? Sí, nos vemos, nos vemos en el 2018. Aquí vamos a estar, sí, muchísimas gracias. Hay que ser mejores locutores y hay que saber cómo manejarnos, cómo hacer nuestro marketing y cómo ser mejores profesionales. Los queremos mucho, espero que no sea la última vez que estemos todos unidos en un mismo lugar con tantísimo talento. Además de todo, todo lo padre que tiene el congreso. Conoces a mucha gente y haces networking. Perfecto, 683 sílabas en 54.5 segundos. ¡Adiós! Hola, mi nombre es Salvador, soy de Irapoto, Guanajuato. El congreso ha estado excelente. Soy realmente nuevo en este mundo radiofónico, en este mundo de locución. Y este congreso me ha permitido ver la maravilla, las ventajas, la facilidad, el talento que existe en este país para hacer cosas con calidad, con mensaje, con servicio y sobre todo con amor. Curzi, yo... Curzi la noche llena de estrellas y tú entre ellas la más bella. Curzi la luna brillante. Me pueden encontrar en mis redes sociales, Facebook Chavo Naya, entre comillas El Güero 40, o en Instagram Chavo.Naya. Que tengan un excelente día, muchísimas gracias por permitirnos ser parte de este gran, gran movimiento y esperemos que se siga repitiendo.